La empresa nacional del petróleo está negociando un nuevo contrato con Metanex y el sindicato de trabajadores de NAP está en alerta. Consideran que por las reservas que existen en Magallanes se necesita vender mucho volumen de gas, pero eso significa hacerlo a los costos que realmente tiene con un margen de ganancia. Lo único que esperaría como sindicato de trabajadores es que en esta vuelta, que se está negociando este contrato, realmente sea transparente el valor de venta. Y digo esto porque muchas veces el argumento que ha usado tanto el ministerio como la empresa ha sido de que el precio se resguarda para que no vayan otras empresas a entrar al negocio. Hoy día le podemos decir con toda claridad que no hay ninguna otra empresa que no sea NAP Magallanes quien le pueda vender gas a Metanex. Tenemos Argentina, que Argentina incluso nosotros lo estamos vendiendo, por lo tanto no es un competidor en ese sentido. Todos los chilenos debemos saber a cuánto se le vende el gas a Metanex en este nuevo contrato y que obviamente ese valor tenga un margen de ganancia para la empresa, afirmó el presidente del sindicato de trabajadores. También planteó su inquietud porque el ex ejecutivo de Metanex, Paul Ciott, integra el directorio de NAP que debe decidir este contrato. Y anunció asimismo que si el tema no se transparenta nuevamente, se llevará a la Cámara de Diputados, que es la que debe fiscalizar a la empresa del Estado.